Oye, Juanito, si el frío está en agonía, el PRD está muerto en vida, tú. Pues sí, agrégale al pan con la corruptina Vázquez Mota, al panal con la corrupción del Vester Gordillo. A todos, el pueblo les dará sepultura con sus vicios, con su impunidad y con sus crímenes de lesa humanidad, tú. Juanito, Juanito, agua que no has de beber, déjala correr, tú. Pues sí, es de Siapacó, bautizada con arsénico, ni modo que corra, tú. Y ojalá también corran a quienes dicen que no, sin tener los pelos en la mano, tú. Juanito, Juanito, los senadores del PRD vuelan para la morena de López Obrador y en su fuga descobijan a Mancera, tú. Pues sí, están dejando solo las siglas del PRD para recibir dinero y más dinero del corrupto Inetú. Juanito, Juanito, ¿sabes dónde está el PRI de Colima, tú? Pues en el sótano del olvido o en la cantina de Altozano con su etílico presidente, tú. Bien, etílicos. Pues sí, es de Siapacó. ¡Ah, ah!